Hola, bienvenidos a un nuevo programa del Disfrute. Con Matías estamos volviendo a una nueva aventura que verás en próximos programas. En este programa seguir cuidando tu cuerpo en el verano y además seguir viajando con nosotros por Europa. ¡Suscríbete al canal! La verdad que vos como mecánico sos buen barman. Sí, yo he mostrado. Bueno, llegamos acá, ya me di cuenta, llegamos acá. Serranitas señores, ahora vamos a ver qué pasa. Vos sabés que están así los arbolitos, los jazmines, me hacen acordar del patio de mi abuela. Sí, es grande el patio de mi abuela. Sí, era un poco más chiquito, pero las tardes, los días lindos. No nos calentemos. ¿Sabés qué tipo de cosas anoche del bar? Sí. ¿Por qué no podemos hacer algunos traguitos? Para pasar el rato. Vale, eres un capo. La verdad, dale, vamos. ¿Qué tipo de masaje, por ejemplo? Bueno, los masajes son variados. Tenemos desde el drenaje linfático, el modelador reductor y bueno, tenemos también otra parte en este instituto en la que también trabajamos los masajes terapéuticos, descontracturantes. Tenemos también lo que es importante, el masaje deportivo. Sí, eso es algo que nos destaca a nosotros, nos ha destacado desde hace muchos años con mi esposo que es el creador de esta técnica de masaje deportivo en la cual se mejora la forma deportiva y es un gran beneficio para ellos y para su trabajo en el tiempo de receso o también en el tiempo cuando ellos están en actividad. Bueno, contame, ¿qué es el masaje tailandés? Bueno, el masaje tailandés es una mezcla entre shiatsu y yoga. Que bueno, alguna vez te vamos a invitar para que vos vengas y veas qué agradable es este tipo de masaje, ¿no? Buenísimo. Ustedes saben que es todo muy lindo. Sí. A la parte de pilates, por ejemplo. Sí, seguro. Como para vivir de carne propia, vivir en mi cuerpo todo lo que es esto, ¿vamos? Dale, cómo no. La verdad este está muy bueno, ya me venía a hacer pilates y ir a un pasajito con él, que es lo que más me gusta, ¿eh? Bueno, cuando quieras te esperamos, estamos acá para atenderte a vos y a todas las amigas de Mar del Plata. Claro, ¿para cómo es ya? Obviamente. Pero contame cómo es la promoción. Bueno, la promoción que te había comentado eran ocho sesiones de pilates, ocho sesiones de electrodos y ocho sesiones de masaje localizado. Perfecto. O sea, todo eso lo realizamos en una hora cincuenta. Bien. Por cada sesión. Cada sesión, que son dos veces por semana, ¿sí? Y bueno, es ideal para la mujer que trabaja porque obviamente tiene los tiempos acortados, así que en una hora cincuenta logramos hacer actividad física, masaje y electrodos. Perfecto. O sea, eso, una hora cincuenta, una otra hora cincuenta, esos dos veces por semana durante un mes, 399 pesos. Durante un mes, 399 pesos. La verdad que es un gran precio, ¿sí? A bárbara. ¿Qué te parece? Yo te digo de verdad, no sé si es para la mujer especialmente, ¿eh? Bueno, señores, ya saben, niñas, jovencitas y señoras. Y señoras, sí, sí. ¿Ya saben por alrededor de los teléfonos? Bueno, te recuerdo, es 495-7686, el teléfono fijo y el celular mío que es 155-123-488. Perfecto. Muchas gracias. Aquí las esperamos. Muchísimas gracias. Seguramente, baramente, ¿eh? Bueno, cómo no. Seguimos en el tiempo. No. 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 No.